¿Cómo están mis angelitos? En este video vamos a ver de qué se enferman los signos de agua. Así es de que comenzamos y nos vemos al final del video. Pues en este video vamos a hablar de los signos de agua, de qué es de lo que se enferman. Creo que los signos de agua son todo un tema. Y cuando hablamos del elemento agua, pues puedo asegurarles mis ángeles que son un mar de emociones. Sí, sí, los signos de agua nos pueden llevar de un plácido y comodísimo y agradablísimo lago a un mar revuelto, furioso, lleno de peligros. Los tres a su modo son cambiantes. Hablo de cáncer, de escorpión y de piscis. Estos tres signos son sumamente sensibles. Y sí, yo sé que de repente hay muchos que luego me dicen, es que yo no soy así. Sobre todo los escorpiones. Los escorpiones están tan acostumbrados a que les digan, ay, eres escorpión, y les pongan cara de miedo. Que ya cuando escuchen cualquier cosa referente a su signo, ya de inmediato, no, es que yo no soy así, yo soy bueno, y yo esto, y yo lo otro. Pero fíjense que no. Los tres signos de agua definitivamente son muy cambiantes, son muy sensibles a las críticas, muy sensibles a los comentarios y sobre todo a las personas. Sí, sí. Al grado, mis ángeles, que como ya lo he dicho en ocasiones, absorben los estados de ánimos de la gente que les rodea. Ahora, fíjense, cuando tienen amistades o familiares que son de signos de agua, como si una persona de repente comienza a llorar, inmediatamente los signos de agua empiezan a ser pucheros porque ellos no saben por qué, pero también quieren llorar, porque están sintiendo el sufrimiento de la otra persona. Fíjense, cuando llega un signo de agua a un lugar donde la gente está gritando y están tensos, en automático se ponen de mal humor. Hagan la prueba y lo van a comprobar. Y van a ver cómo no es raro en absoluto ver un cáncer, un escorpión o un piscis llorando o poniéndose de malas o sintiéndose tensos cuando está al lado una persona que tiene problemas. O bien, inmediatamente reaccionar a un ambiente que es hostil o es agresivo. Por eso es tan importante que los signos de agua cuiden mucho sus amistades y los ambientes en los que se desenvuelven. En ocasiones no es que les vaya mal, es que la gente con la que se están relacionando y el ambiente en el que viven es malo para ustedes y esto no les ayuda a rendir. Y estos tres hermanitos del elemento agua, tanto cáncer como escorpión y piscis, como les digo, pueden sentir a las personas. Es muy difícil que se les engañe y por esta razón ellos, yo les puedo asegurar que pueden leer a la gente aún sin que la gente abra la boca para decir una sola palabra. Estos tres hermanitos con ver una persona pueden decir es que no lo soporto, es que no me gusta esa persona. No, es que sabes qué, no sé por qué, pero siento que esa persona me va a hacer daño. Y evidentemente cuando pasa el tiempo se dan cuenta que es así. ¿Por qué? Porque ellos aún antes de que la persona abriera la boca, ellos ya podían sentir esa vibra. Pero bueno, aquí por supuesto que esto es como los perfumes, mis ángeles. Aquí va a variar mucho la intensidad de la percepción de cada uno de ellos. ¿Cómo? Comenzando por los desconfiados escorpiones, que desconfían siempre de todo, son hasta paranoicos. Ay, esa persona me está viendo, aunque esté viendo una planta que está a un lado de ellos. No, es que no sé por qué últimamente me siento muy incómodo. O sea, escorpión desconfía de todo. Y esto le ayuda, por supuesto, a no meterse en muchos problemas y muchas veces a que problemas que le van a llegar los puede evitar. ¿Por qué? Porque se aleja al sentir una mala vibra o al sentir desconciencia de algo. Después sigue la gente de cáncer, que aunque desconfíen, ellos de repente pueden sentir que una persona no es buena o que una persona les puede hacer daño, pero ellos fíjense que dan el beneficio de la duda. Y si la persona les gusta o si la persona les es agradable de alguna manera, pues ellos como tienen buen corazón, pues pretenden que pueden cambiar a la gente. Hasta que un día por fin se dan cuenta de que se necesita más que buenas intenciones para cambiar a alguien. Y terminan por comenzar a hacerse muy selectivos y desconfiados. Por eso cuando me dicen a mí de que es que la gente de cáncer es muy sangrona. No, no son sangrones. A lo largo de su vida, mis ángeles, pasan por tantas cosas que aprenden a ser desconfiados. Aprenden a ser selectivos con la gente que les rodea. Porque cáncer también es muy socorrido. Bueno, los tres signos de agua. Pero cáncer es muy socorrido en el asunto de que de repente hacen una amistad, se portan muy bien con esa amistad. Me les sacan el dinero, los favores, la ropita, el regalito. Y después cáncer se entera que esa persona a la que han estado protegiendo hablaba mal de ellos. O simple y sencillamente los estaba utilizando. Estas cosas, mis angelitos, con el tiempo nos van haciendo una coraza, una barrera. Y cáncer termina por decir, sabes qué, yo no te dejo entrar a mi círculo de amistades hasta que no analice muy bien quién eres, de dónde saliste y cuáles son tus intenciones. Y bueno, por último tenemos a Pisces. Pisces, mis angelitos, yo creo que de los tres, el más fuerte definitivamente, pues sí, sí, es escorpión. Nadie se los va a discutir para que luego no me empiecen a decir, abuela, te equivocas. Pero déjenme decirles, mis angelitos, que en los cuatro elementos tenemos el signo que es más fuerte, tenemos el signo que es más centrado, que en el caso de los signos de agua podría ser cáncer. Y tenemos el signo que aparentemente no hacen nada, son tranquilos, son amables, pero si los hacemos enojar, cuidadito, mis ángeles. Y este es el caso de la gente de Pisces, que si bien son muy tranquilos, son muy confiados, yo no les recomiendo hacer enojar a un Pisces, ¿eh? Porque una vez que se enoja Pisces o una vez que pierde la fe en alguien, difícilmente vuelven a confiar. Aquí también, como les contaba en los signos de fuego con Sagitario, también podemos aplicar aquello de cuídate de aguas mansas. Porque fíjense, mis angelitos, que Pisces da muchísimo. Se esfuerza en que la gente sea feliz, en tener bien a todo el mundo, en ayudar a quien puede. Pero una vez que se siente traicionado, creo que de los tres, este podría ser el más letal y el más vengativo. ¿Por qué? Porque nadie espera una mala reacción. En el caso de Scorpión, todo el mundo sabe que si lo fastidiamos, pueden pasar 100 años y no se le va a olvidar. Y va a esperar el momento en el que estemos más jodidos, el momento en el que estemos más vulnerables, para dejar caer sobre nosotros toda su fuerza. ¿Por qué? Porque los Scorpiones no son de gastar su energía, son guerreros. En el caso de Cáncer, pues Cáncer no le gustan los problemas. Cáncer lo que va a decir, ¿saben qué? Arréglense como puedan. Yo aquí me bajo de este camioncito porque nada más estoy perdiendo mi tiempo y me daño. Pero en el caso de Pisces, mis angelitos, todo el mundo decimos, ¡ay, es que es re buena gente! ¡Ay no! Pues ¿qué me puede hacer? Pues este es el que más vengativo y más malvado puede ser. Así que a cuidarnos de esos simpáticos pececitos dorados, que si bien pueden ser los más bondadosos, los más buenos, y nosotros somos buenos con ellos. Cuando los hacemos enojar o se sienten traicionados por nosotros, agárrense mis ángeles, porque aquí sí ya les presento un mar bastante revuelto y peligroso. Pero bueno, por supuesto los tres, en la medida que se sientan ofendidos o lastimados, van a reaccionar. Pero difícilmente lo van a mostrar, mis angelitos. Cuando un signo de agua grita y dice, ¡te haré! ¡Te voy a hacer y te voy a deshacer! Lo dicen porque están molestos. Pero después se les pasa, mis ángeles, y ellos ya se les olvidó. Pero cuando uno de estos tres hermanitos del agua te regala una mirada de, ¡ok! Ya veremos, cuando se dan la media vuelta y no discuten o te dicen, ¡sí, ok! Como tú quieras. Aquí sí, mis angelitos, cuídense, porque así pasen 20 años, ellos van a encontrar la manera de hacer que te tragues tus palabras. Yo tenía un muy buen amigo, que era prácticamente mi hermano, que decía algo muy sabio. Pero, ¡ten cuidado con que las palabras que salgan de tu boca sean dulces, por si un día te las tienes que tragar! Y con los signos de agua esta frase aplica, mis ángeles, maravillosamente. Pero bueno, estos tres hermanitos del agua son insistentes cuando quieren algo, sin importarles el precio que tengan que pagar, ¿eh? Se arriesgan y se van a lastimar, así tienen que hacerlo, hasta salirse con la suya. Sí, sí, créanme, mis angelitos, créanme que a los más fuertes no les va a interesar lastimarse o cuánto tengan que perder si quieren algo. Y a los más débiles no les importa si salirse con la suya les va a costar. La más grande de las depresiones, ellos van por lo que quieren, mis angelitos. Lo que sí no podemos negar es que ángeles o diablos, santos o profanos, los signos de agua siempre nos invitan a sumergirnos en ese mar de emociones. Y por supuesto de sentimientos, mis ángeles. Nadie del Zodíaco vive las emociones y los sentimientos con tanta intensidad como ellos. Y por supuesto la gente que está a su lado, pues también son arrastrados a esos mares de emociones y pues aquí sí, o aman o odian. Pero en su mente y en su corazón nunca hay lugar para el frío del egoísmo. Sí, hay donde los de él, mis ángeles, son muy generosos, son sensibles, son humanos, son muy sentimentales, pero ciertamente muy difíciles de entender. Ay, pues que creían que todo iba a ser coser y cantar, mis ángeles. Pues no, estos angelitos te van a arrastrar a un mar de emociones, sentimientos, pasión y todo lo que se te pueda ocurrir, pero déjame decirte que no son fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque son muy cambiantes, son igual que el mar, mis ángeles. El mar aquí no nos gusta, todo el mundo nos asina el mar, pero el mar está cambiante todo el tiempo. De repente está muy pacífico, súper agradable, de repente se revuelve y hasta miedo nos da y tenemos que salir corriendo del mar. Y siempre estamos pensando en qué es lo que hay debajo del agua. Podemos meternos, disfrutar el mar, pero siempre pensando si no vendrá un tiburón o algo por debajo. Y esto justamente son los signos de agua, mis angelitos. Son generosos, son sensibles, son humanos, son sentimentales y son extremadamente leales hasta que los traicionamos. Sí, sí, ahí vale más que nos despidamos, mis ángeles, porque cuando uno de estos hermanitos del agua dice adiós, lo dice muy en serio. No olvidan si los herimos, pero si les hacemos un favor, menos lo olvidan todavía. Y si queremos ir al límite del amor, del desamor, si queremos ir al límite de las emociones, si queremos entender esos mundos misteriosos a los que nos invitan con una mirada a los signos de agua, pues solo hay que atrevernos, pero tomando los riesgos. Porque con ellos hay un asegurado viaje a la imaginación, a vivir el amor en todas sus facetas con personas que se entregan cuando aman realmente. Aunque claro que también nos van a regalar su indiferencia cuando dejan de amar. No digo odio, porque ellos no odian a cualquiera, porque de repente hay algunas personas que dicen que los signos de agua odian mucho. No, mis ángeles, no se engañen. Para un signo de agua, el odiar es para personas importantes. Al resto nada más les regalan una mirada de ¡ay qué mal me caes! Y algunos signos de agua lo que regalan es la indiferencia, porque ellos saben que esa sí que duele hasta el hueso. Los hijos del agua prefieren esto muchas veces. Entonces, les encanta dejar una huella que duela como una marca de fuego. ¿Perfectos? No, que va mis ángeles, no son perfectos. Estos angelitos del elemento agua, si alguien los critica se enojan inmediatamente porque no les agradan las críticas. De hecho, los ponen de muy mal humor a los tres. Pero si nosotros agarramos a uno de estos signos de agua y les preguntamos, Oye, ¿cuáles son tus peores defectos? Tengan la seguridad de que nos van a decir abiertamente. Posesivo, terco, un poquito celoso. Nos van a decir sus defectos sin ningún reparo. Ellos reconocen muy bien sus fallas, pero detestan que otras personas se las digan. ¿Por qué? Porque si ellos se ven todo el tiempo, pues ellos se las reconocen, no ocupan que nadie se las diga. Pero aunque reconocen muy bien ellos sus fallas y sus defectos, nosotros los vamos a ver por ahí caminar entre la gente encantadores, carismáticos. Porque esos son, ¿eh? Los signos de agua son personas dulces y encantadoras. O bueno, sí, 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 ya sé en quién están pensando. ¡Oh, y los escorpiones! No, esos también pueden ser muy dulces y encantadores y carismáticos también. Pero también es cierto que pueden ser bastante ácidos y desagradables, dependiendo de quién sea la persona. Porque con los signos de agua es así, mis ángeles. Los tres pueden ser bastante ácidos y desagradables, no solamente escorpión. De quién va a depender de la persona que los está tratando. Con los signos de agua, mis ángelitos, hay que tener muy presente eso que dice, El que siembra vientos cosecha tempestades. Ellos son muy buenas personas, pero a la mala, mis ángeles, prepárense para un huracán. Pero nadie puede negarme que son sensuales, misteriosos, dulces, sentimentales y emotivos, sin duda. Son un regalo para los sentidos de aquellos que se atreven a compartir su mundo, ciertamente. Pero estas maravillosas criaturas misteriosas y emocionales, fíjense que también se enferman. Y en este video vamos a ver de qué se enferman los signos de agua. Los tres hermanitos del elemento agua, justamente por el asunto de las emociones, deben cuidarse mucho de las depresiones y de esos bajones de ánimo que ahorita con la pandemia están de súper moda, por cierto. Porque no me negarán que los signos de agua son los que se están viendo más afectados. ¿Por qué? Porque absorben el estado de ánimo de toda la gente que está en su trabajo, de la gente con la que conviven en su casa. Y esto hace que de repente digan, es que no me siento bien, me siento enfermo, me siento deprimido. ¿Por qué? Porque están absorbiendo todo esto. De eso se tratan los bajones de ánimos que están teniendo en este momento los signos de agua. Por otro lado, el sistema digestivo, los órganos reproductores y por supuesto su piel. Porque aquí también se va a reflejar mucho el estado de ánimo de los signos de agua y por supuesto en el cabello. No es raro que tengan problemas de acné o que de repente un cabello que es precioso, de repente se lo vean seco y todo afectado. Y digan, es que no sé qué me está pasando. Pues eso, mis ángeles, que están absorbiendo la energía que está alrededor de ustedes. Así que, mis angelitos, hay que cuidar no solamente lo que comemos. Hay que cuidar también de quién nos estamos rodeando. Porque de esto justamente es de lo que se nos enferman los signos de agua. Pero bueno, vamos a ver de manera individual de qué se enferman. Aunque si hablamos del elemento agua, pues va a ser un poquito de lo que ya mencioné. Pero vamos a verlo de manera individual. Pues comencemos por cáncer. Hablar de cáncer es hablar de un mar de emociones en el que jamás sabemos cuándo será un plácido mar o cuándo va a ser un mar totalmente picado y furioso. Con su hermano escorpión ya sabemos que si detecta una miradita que no le gusta, va a explotar furioso y con toda seguridad nos va a ir bastante mal. Pero fíjense que con cáncer, detrás de ese rostro apacible y tranquilo, puede haber un sinfín de emociones y reacciones. Entonces, cáncer, por el contrario, ellos simple y sencillamente se dan la media vuelta y nadie sabe si está enojado o no. Y sí, yo sé que muchas personas de repente me dicen, no, es que yo conozco un cáncer y es bastante explosivo. Todo el tiempo está de malas y por ahí dice alguien, no, es que yo tengo un cáncer en casa y es de lo más tranquilo que hay sobre el planeta. Pues fíjense que de cáncer se sorprenderían de las variantes de personalidades que hay entre ellos. Lo que no va a cambiar jamás entre la gente de cáncer es que van a todo o nada como buenos signos de agua. O son muy tímidos o son muy extrovertidos. O te hablan o no te hablan nada. Y si se sienten ofendidos o lastimados, simplemente van a desaparecer del radar porque ellos no se van a desgastar con personas problemáticas que no les aman. Hogareños y leales, hazte el hueso cuando aman, por supuesto. Pero cáncer yo creo que es uno de los signos que se tiene que cuidar muchísimo del estrés y de la ansiedad porque estos dos ingredientes les desencadenan estados de depresión muy, pero muy profundos. Que por cierto, no permiten a nadie ver que los tienen. A ellos les preguntan cómo estás y les dicen, ah, yo muy bien, gracias. ¿Y tú? Porque para los demás, pues ellos, mis angelitos, siempre están bien porque cáncer es muy privado. Dejan que sepan que están mal las personas que son muy cercanas a ellos o las personas que pues viven con ellos y no les pueden ocultar ni las penas ni sus estados de ánimo porque los están viviendo al par que ellos. Pero realmente para ellos todo lo que es situaciones emocionales, sentimentales, familiares, son cosas privadas. ¿Por qué? Porque cáncer no es un signo que permita, así como así, que alguien entre a lo que ellos consideran su vida privada. Por eso les comentaba en alguna ocasión que cáncer no es dado a recibir consejos, no les gustan. Salvo que la persona que les está dando el consejo sea una persona que ellos de alguna manera sienten que realmente les quiere o que tiene una buena intención. Pero bueno, nuestros cáncer queridos se ponen una armadura y salen al mundo pareciendo que no les importa nada, que a ellos no les afecta nada porque son fuertes, ellos no le temen a nada. Pero por dentro son blanditos como un panecito dulce, mis ángeles. Ellos, por supuesto, que pues son muy sensibles al dolor, son muy sensibles a las emociones, porque fíjense que cáncer cuando ama es a todo, pero a todo, mis ángeles. Entonces, ellos aman sin pedir absolutamente nada a cambio. Aunque bueno, ¿verdad? El odio de un cáncer va a ir en la medida en la que ha amado a la persona que de repente siente que la odia. Aunque como ya les dije, el odio, los signos de agua lo reservan para gente muy importante. El resto de la gente solamente les cae gorda. Pero una cosa sí es garantía, ¿eh? Entre más ama cáncer, más puede llegar a detestar a una persona si lo lastimaron. Así que con cáncer hay que tener mucho cuidado el no lastimar de más pensando de que, ¡ay! Luego me perdona, siempre perdona. Bueno, cuando lo lastiman y aman, realmente no. Cuando me los lastima gente que no la ven como muy importante en sus vidas, como les digo, no pasa de que digan, ¡come, cae gorda esa persona! Pero no le van a regalar su tiempo en odios. En cambio, cuando la persona ha sido muy importante en sus vidas, ahí sí vaya que detestan a las personas. Pero bueno, también, aparte del asunto este de los sentimientos y las emociones, también podemos decir que son magníficos trabajando. Son muy sensibles a los demás, como ya lo dije anteriormente. Posteriormente, ellos pueden sentir a las personas y esto les ayuda muchísimo, sobre todo en el trabajo, porque de esta manera ellos pueden subir de puesto rápidamente. Y si no es que suben rápidamente de puesto, por lo menos se llevan bien con todo el mundo. Y en el trabajo, cuando a alguien no me les cae bien, ¿por qué? Pues la persona se pasa de la raya o son personas que de alguna manera chocan con ellos, simple y sencillamente se alejan, los evitan y pues suelen ser un poquito cortantes. Pero son personas que trabajan, pues a todo mis ángeles, como les digo, son extremistas, se dedican a su trabajo realmente, son muy cumplidos, son muy organizados en lo referente a trabajo. Y en el trabajo, pues tampoco no les gustan los problemas. Ellos son enemigos de andarse peleando con la gente o de andar aguantando que les levanten la voz. Aguantan mucho y son tolerantes porque les están pagando. Hago la aclaración en el trabajo. Pero ellos no se van a enganchar con problemas. Si una persona está enojada, pues es problema de esa persona. Ellos simple y sencillamente se alejan. ¿Por qué? Porque ellos van a trabajar, no van a hacer relaciones sociales. Por otro lado, a cáncer le gusta rodearse de personas fuertes, personas que sean capaces de darle seguridad y estabilidad. Y por supuesto, personas que no los invadan. ¿Por qué? Porque cáncer no siempre le gusta estar rodeado de gente como buen signo de agua, pues ellos necesitan su espacio para poder pensar, para ordenar su mente. Recordemos que son un mar de emociones estos angelitos. Y aunque casi siempre están muy tranquilitos, pues de repente se ven invadidos por esos cambios de humor que suelen darles. Y para no discutir, prefieren aislarse. Bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? Ni ellos mismos se entienden en ocasiones. Por eso les decía que los signos de agua igual son un mar en calma, pasible y maravilloso, que uno revuelto y muy peligroso. Cáncer, como ya les platicaba, agradece mucho la preocupación que se pueda tener por su persona, pero no por su vida, hago la aclaración. Ellos son muy privados y las críticas a su familia ya se las puede guardar la persona. Y bueno, los consejitos tampoco son, pues digamos que algo que les agrade, como ya lo dije, salvo que sientan ellos que el consejo que están recibiendo es bien intencionado, que es un consejo que le puede servir, pues no es de su agrado para nada, como les platicaba hace un ratito, que les digan cómo es que tienen que vivir su vida. Otra cosa importante de cáncer es que no les gusta compartir ni sus amistades y mucho menos a sus parejas. Digamos que son bastante celosos, aunque lo ocultan muy, pero muy bien. Pero no es de su agrado ese asunto, porque si tienen un mejor amigo o una mejor amiga, deben de serlo solo de ellos, por eso es su mejor amiga. O sea, si de repente llega la persona y les dice que, ay, fíjate que tú eres mi mejor amiga, pero tengo otra mejor amiga. ¡Uy no, mis ángeles! Esto sí que les molesta. Por lo que comentábamos al principio del video de que cáncer, al igual que los otros dos signos de agua, pisis y escorpión, si se dan, se dan completos. Nada de andar en abonitos, porque pues no son árabes, mis ángeles. Y tampoco son el abonero de la plancha para que hoy pasan por una parte y mañana por la otra. O les dan la amistad completa y en exclusiva a ellos, o mejor no se anden con cosas. ¿Que puede tener más amistades la persona? Pues claro que puede, porque no son sus esclavos. Pero pueden decir, ay, fíjate que conozco una persona bien agradable, o tengo un conocido, pero jamás mejor amigo o mejor amiga, porque pues se supone que eso es lo que es cáncer. Ah, si es de que ya lo saben, tanto parejas como amigos son en exclusiva. De otra manera, pues pueden esperar que cáncer les ponga un letrero de traicioneros, y pueden esperar que cáncer les deje de valorar como mejores amigos, o bien como parejas si le buscan, ¿eh? Y de aquí, pues digamos que los va a poner solo como amistades o como expareja, en el caso de las parejitas. Ah, pues ¿qué creían, mis ángeles? Con cáncer es exclusividad, además de que ya tres en una relación son multitud, ¿eh? Nada que ver. En el caso de los amigos, pues yo creo que también es razonable, que si ellos les están dando el lugar de mejor amigo en todo el mundo, pues querer recibir lo mismo, pues tampoco no lo veo tan mal. Pero sí, a cáncer mejor no nos metemos en problemas, y si decimos, eres mi mejor amiga, o mi mejor amigo, o mi pareja, más vale que nos portemos bien, o nos van a regalar su olvido. Por otro lado, debo de decir que la gente de cáncer es dulce, divertida, y bueno, cuando son amigos son leales totales. Pero no entienden bien a la gente débil, lo advierto. Odian a la gente alegadora, también esa gente que dispute sin base y sin razón. Y bueno, como ya lo hemos comentado en otros videos, para cáncer no existe la crítica constructiva, existe la agresión. ¿Por qué? Porque con cáncer lo quieres o no lo quieres. Y si lo quieres, lo tienes que aceptar tal y como es. Y si le vas a andar queriendo cambiar cositas, pues entonces es que no lo aceptas. Porque luego aquí a mí me ha tocado ver que me dicen, oye, yo soy cáncer, y yo sí acepto la crítica constructiva. Pero después, esa misma persona, a mí me ha tocado que alguien la critica, y inmediatamente, pues si no te gusta, búscate otra pareja. Si no te gusta, búscate otro amigo y le recuerdas. Oye, pero me acabas de decir que tú no eres así. Ay, bueno, depende del caso y depende de la persona. Lo cual, mis angelitos, a mí me confirma que a cáncer mejor no lo criticamos. Si lo vamos a aceptar es como es. Si es flaquito por flaquito, si es gordito por gordito. Si es muy alto por alto, si es chaparrito por chaparrito. Pero no hay que tratar de cambiarles nada, porque se nos ofenden. Pues entonces ya lo saben, si nos gusta un cáncer, hay que aceptarlo tal y como es. Y si no, pues mejor quédense en su casa y búsquense otra pareja, otra amiga, otro socio, porque ellos es a todo o nada. Acuérdense que son signos de agua y pues ellos son muy sentidos. Y sobre todo, si se sienten ofendidos, mis angelitos, les cuesta muchísimo trabajo perdonar. Ahora sí que aquí con ellos se aplica aquello de yo perdono, pero no olvido. Es decir, perdonan a medias y detrás de la raya, porque si ya me la hiciste una vez, con toda seguridad, me la vas a hacer dos veces. Ay bueno, que querían, son buenos los cáncer. Siempre van a estar dispuestos a ayudar a cualquiera a cambio de nada, eso sí que ni qué. Pero no son tontos. Además de que luego sufren mucho cuando las cosas no van bien o cuando me les fallan, o se sienten traicionados, qué horror. Y ellos ahí prefieren ahorrarse el sufrimiento. Aunque bueno, también tienen sus cositas bien agradables, son sensuales, como no tienen una idea. Sí se sienten cómodos, claro está, y la compañía es buena. También ellos son muy tradicionales en su manera de ser y de vivir, son comelones, por supuesto. Difíciles de abrirse a los demás como no tienen una idea, pero cuando a alguien le dicen amigo o amiga, o de repente se toman la molestia de mandarnos un mensaje, hacernos una llamada, están aceptados. Tienen garantizada no solo la protección de cáncer, sino también su lealtad. ¿Por qué? Porque ellos son muy protectores a morir, son muy leales. Y no escastiman en demostrarlo, ¿eh? Y me refiero en todos los sentidos, están ahí cuando uno los necesita. Y ellos, tanto en palabra como en especie, si dicen te quiero, soy tu amiga o tu amigo, les están diciendo las cosas como son. No son tacaños en absoluto cuando aman o cuando estiman a alguien, son personas muy generosas. Y al dinero, pues ellos le dan su justo valor. El dinero, pues lo necesitan porque viven en un mundo material, pero tampoco no le dan un valor a las personas por la casa en la que viven, el auto en el que andan o con el dinero que tienen en el banco. Cáncer aquí se fija en las personas y esto es lindo, yo creo. Pero les repito nuevamente, si los traicionamos o ellos se sienten utilizados, no les volvemos a ver ni el polvo. Porque fíjense que cáncer es bueno, 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 hasta que la persona que aman es mala con ellos. Y ahí sí, pues yo no digo que no, si se vuelven un poquito malvados. Y si no malvados, comienzan a ignorar de una manera sumamente dolorosa a la otra persona. Y fíjense que los estados de ánimo de cáncer tienen que ver muchísimo con todo, mis ángeles. Desde su comportamiento hasta en la manera en la que se desenvuelven. Si cáncer es feliz y se siente feliz, todo fluye maravillosamente en su vida y en su salud. Pero si cáncer se siente triste, todo va mal, incluida su salud física. Todo tiene que ver con sus emociones. Así que, mis ángelitos, como siempre les digo en este canal, alejarnos de personas y situaciones complicadas, nos mejora enormemente la salud. Porque fíjense, mis ángeles, que esto a ustedes me les viene muy, pero muy bien. Pero estarán diciendo, ay, abuela, ya mucho bla, 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 ¿para de qué nos enfermamos los cangrejos? Ok, para allá voy, ténganme paciencia. He estado encerrada mucho tiempo, mis ángeles, necesito platicar. Ya todas mis amigas me abandonaron, nada más me quedan ustedes, así que aguántenme. Pero bueno, ahí voy. Como ya lo mencioné, yo creo que lo primero de lo que se nos enferman los cáncer es de ansiedad, de estrés y de depresiones. Cáncer es un signo que debe de cuidar muchísimo su entorno y, sobre todo, de quién se está rodeando. A cáncer le viene maravillosamente el mar, los lugares que están cerca del agua. Sí, ya sé que a los tres signos de agua, pero a cáncer en especial, estar en lugares donde hay agua me los llena de energía, los hace sentirse muy bien y les ayuda a estar tranquilos, mis ángeles. ¿Por qué? Porque el mar a los signos de agua los sana. Y se los digo muy en serio, los signos de agua cuando van al mar y regresan, llegan positivos, se sienten sanos, se sienten felices. Pero cáncer en especial agarra esos días en la playa estupendamente hasta en el color que agarra la piel, mis ángeles. El talón de Aquiles, en segundo término, para un cáncer yo creo que sería el aparato digestivo. Esto va de la mano con las emociones de los cangrejos también. Así que hay que cuidar el estómago, el hígado, el páncreas, etcétera. Son muy propensos a las caídas. Sí, sí, yo no sé qué les pasa a mis cangrejos que donde quiera dan esos malos pasos. Y pues no les iría nada mal si atienden esos huesitos con un buen complemento vitamínico. Ir con el doctor y decirles, oye, algo para los huesos, un complemento de vitamina D, ¿qué me recomiendas? Para que estén preparados. Porque de verdad, mis ángeles, mientras que se andan dando por ahí sus porrazos y son jóvenes, no hay problema. Pero ya cuando entran en etapa peligrosa como la abuela, pues ahí sí que hay que cuidarnos. Porque una cosa es que nos veamos bien de la carrocería y otra cosa muy diferente de cómo andemos del resto, mis ángeles. Y ya como que nos empieza a fallar todo en la vejez. Así es de que con tiempo vamos a tomarnos nuestro complemento vitamínico para los huesitos. Y bueno, con el asunto de las emociones, pues también hay que ir al médico para que me les dé un complejo B. Y sobre todo yo creo que la mejor medicina para cáncer en cuestión de emociones, como ya lo decía hace unos momentos, alejarse de esas personas que me los hacen sentirse inseguros, esas personas que los hacen sentirse ansiosos. Ya saben, esa tía, ese hermano o esa amiga que siempre les está recordando las cosas que les lastiman o haciendo énfasis en aquello que ustedes pueden llegar a considerar un defecto, no sé, el gordito por gordito, el flaquito por flaquito, el bajito por bajito, el alto por alto. Esas personas que saben que son cosas que no les gustan y que de repente no las pueden controlar tampoco y todo el tiempo se las están recordando. De lejos, mis angelitos, esa gente les afecta. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de los hermanos, las amigas y las tías generalmente. Los signos de agua, mis angelitos, muchas veces tienden a engordar. Algunos por retención de líquidos, otros por tiroides, otros por ansiedad que les da por comer, pero por uno o por otra cosa tienden a engordar. Así que es muy común eso de que luego me les digan, ¡Ay, te vas a comer todo eso! Pues deberías de ponerte a dieta, ¿eh? ¡Ay, es que últimamente te ves más gordito o más gordita! ¡Ay, no! Es que, mira, yo creo que te voy a dar el teléfono de un muy buen médico para ver si te ayuda con ese asunto de las dietas. Aquí cáncer inmediatamente piensa, ¡claro! ¡Claro! Yo no conozco los espejos, ¿eh? No hay en mi casa. Y tampoco me pongo ropa que inmediatamente que me la pongo me dice si engordé o adelgacé o cómo es como ando con el peso. La primera vez lo más probable es que cáncer sonría y diga, ¡ay, ok! Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, lo voy a tomar en cuenta. ¡Ay, sí! Me voy a comer todo esto. Sí, me lo voy a comer, pero es que ayer no comí. Pero ya la segunda vez que le digamos a cáncer, oye, te vas a comer todo eso, oye, fíjate que yo veo que estás más gordito. Ya no lo van a tomar tan amablemente, pero ya una tercera, ya van a responder enojados. Y esto, mis ángeles, a ellos me les genera muchísima ansiedad. El ser criticados, el sentirse poco, pues, aceptados por las personas que la mayoría de las veces son personas que los deberían de apoyar porque se supone que les amen. A ellos les molesta muchísimo porque ellos lo que esperan es la protección y la comprensión. Pero también están esas personas que son los amigos, que en ocasiones están más gorditos que ellos, o tienen más problemas que ellos. Y estas personas, pues, lo único que pueden esperar es que cáncer les diga cuatro frescas y les recuerde que su vida está peor que la de ellos. Y tienen un sobrepeso mayor que el de ellos. Así que cáncer, alejarnos de estas personas, por favor. Y ahorrate enfermedades generadas por el estrés y la ansiedad. Y esto, mis ángelitos, por supuesto que también les incluye a esas relaciones amorosas tormentosas. Sí, sí, esas de te amo, pero no te amo. Te dejo hoy, pero mañana vuelvo. No, mis ángeles, esas relaciones mejor si las mantienen a nivel cero, ¿eh? Esas situaciones de ni contigo ni sin ti no me les traen absolutamente nada bueno a cáncer. Por aquello de que son todo emociones y sus emociones siempre van a estar ligadas en forma súper directa con su estado de salud. Si se quieren conservar sanos, vamos a cuidar nuestro estrés, nuestra ansiedad. Y para esto, mis ángeles, nada mejor que no meternos en problemas. Y por supuesto, alejarnos de las personas que nos generan la tensión, la ansiedad y el estrés. Por otro lado, tenemos las depresiones. Estas también son muy comunes en los signos de agua. En el caso de cáncer, se queda en el nivel medio. Digamos que a veces anda deprimido, a veces no, pero tampoco no es de los que se hunden en la depresión. Pero sí, ¿no estaría mal un poquito de actividad física? ¿Para qué? Para que estén un poquito mejor. Siempre la actividad física hace que se pongan a trabajar las endorfinas. Y esto nos mantiene felices y sobre todo sanos. Aparte de que el ejercicio nunca está de más. No necesariamente hay que meternos un gimnasio. No necesariamente hay que hacer dos horas de ejercicio. Basta en ocasiones con dejar el auto, caminar un poquito al lugar en el que comemos. Subir y bajar escaleras en lugar de agarrar nuestro elevador. O salirnos a caminar simplemente con nuestra pareja. O no sé, con alguna amistad que tengamos. O incluso hasta con nuestra mascota, mis ángeles, para hacer un poquito de ejercicio. Y de esta manera, pues, mantenernos lejitos de la depresión. A cáncer, el asunto del ejercicio me les mejora mucho el humor, mis ángeles. Y por supuesto, me los transforma físicamente. Así que cáncer no solo se siente mejor. También se ven muy, pero muy bien. Así que ya lo saben, mis cangrejitos. Un poquito de actividad física me les va a mejorar la vida en todos los sentidos. Aunque bueno, es importante que no se me olviden de que es muy bueno el asunto de ir a ver a su médico. Que me les dé un complemento vitamínico para el asunto de que no se me depriman mucho. El asunto también de los huesos. Esto, pues, acuérdense de pedirle algún complemento que tenga calcio. En la actualidad, en el mercado, hay algunos suplementos vitamínicos muy buenos, mis ángeles, que vienen con todo. Y ni siquiera salen caros. Pero los complementos vitamínicos no nos los podemos recetar solos. Siempre hay que ir a ver al médico, sobre todo la gente que de repente tiene problemas de tiroides, cardíacos, que de repente ya traen problemas de diabetes. Hay que ver al médico, mis ángeles. Porque solamente ellos son los que nos pueden orientar para no empeorar nuestra situación. Pero bueno, entonces ya lo sabes, cáncer. A cuidar esas emociones, alejarte de personas que hacen que te sientas mal. Y por supuesto, no te olvides que si cuidas tus emociones, estás cuidando tu estómago. Porque fíjate que tú, si te hacen enojar o algo, te cae súper mal la comida. Aunque claro está que también tienes que cuidar lo que te comes. También es importante que no abuses de la comida. Y hay que evitar el sobrepeso en la medida de lo posible, claro está. Luego se ponen furiosos cuando me les dicen que están gorditos. Y pues miren, mis ángeles, mejor tratamos de estar en buen peso. No tanto por lo que digan los demás, sino por salud. Y se los dice una persona gordita que batalla bastante para adelgazar. Así que no se preocupen que no solamente ustedes son glotones. Y tampoco son enojones nada más ustedes. También sus hermanitos del elemento agua se las gastan igualito que ustedes. También son glotones y enojones. Y bueno, también ellos, mis ángeles, son súper sentidos y llevan bastante mal los consejos. Sobre todo los consejos que tienen que ver con su peso y con su dieta. Pero pues así somos, ¿qué le vamos a hacer? Por otro lado, cáncer, nada de desvelarte demasiado. Porque esto tú generalmente lo vas a ver reflejado en tus estados de ánimo. Tú solito vas a notar que estás más irritable con las personas. Vas a estar más estresado. Y esto por supuesto que no es bueno para ti. Hay cáncer que comen de más, hay cáncer que comen de menos. Pero de cualquier manera el signo de cáncer debe de cuidarse mucho del estrés y de las situaciones que me les provoquen o comer de más o dejar de comer. ¿Por qué? Porque de repente me les da ansiedad. Así que aquí regresamos a lo que ya les había dicho. Aléjense de personas y situaciones complicadas. Porque esto, mis ángeles, es lo que me los enferma a ustedes. Y ya por último, yo diría que la sal no es amiga de cáncer. No porque sea mala, todo con medida es bueno. Pero cáncer generalmente prefiere más las cosas saladas que las dulces. Y aquí el problema es que me retienen líquidos. Si ya sé que los tres signos de agua lo hacen, pero cáncer retiene líquidos un poquito más que sus hermanitos escorpión y piscis. Así es de que mucho cuidado con la sal. Hay que ser moderados y nada de salar los alimentos antes de probarlos. Y a dormir lo que les pida su cuerpo, mis ángeles. Siempre que tengan un momentito libre, hay que echarnos una siestecita que me les va a caer bastante bien. Pero bueno, hasta aquí me quedo con cáncer. Espero que les sirva de algo y ya saben, a cuidarse porque los quiero seguir viendo por aquí. Pues ahora le damos la bienvenida a los misteriosos escorpiones. Misteriosos, fuertes y egocéntricos. Estos sí que no controlan nada las emociones, sobre todo cuando están enojados. Y por supuesto hay los escorpiones que dirigen toda su energía para emerger como un ave fénix. Después de que todo el mundo cree que ya está arruinado, pues no. Emerge dentro de sus cenizas más fuerte y más exitoso que antes para dolor de los enemigos. Pero también tenemos esos escorpiones que después de un problema fuerte se unen en la depresión. Se vuelven bastante apáticos, amargados y hasta groseros. Escorpión sin duda es uno de los signos más fuertes del Zodíaco, eso nadie lo duda. Lamentablemente se deja llevar mucho por sus emociones y esto lo arruina todo. Pero cuando un escorpión aprende a controlar sus emociones, son realmente imparables, como amigos los mejores. Pero como enemigos, ¡ay mamá, qué miedo! Porque no olvidan jamás nada, mis ángeles. Así pasen 100 años, recuerdan al pie de la letra todo lo que les han hecho y buscan el momento exacto cuando la persona está arruinada, cuando está sola, desesperada y demás, para vengarse. Por eso no es bueno tener enemigos de escorpión. Sobre todo el primer decanato, mis ángeles, cuidadito porque son los más concentraditos. Pero también hay que decir que son muy valientes, no le tienen miedo prácticamente a nada. Y si lo tienen, porque pues también hay ocasiones en que dicen, ¡ay Dios mío, de esta como salvo! Vieran que bien lo disimulan, mis ángeles. Les preguntan, ¿tienen miedo yo? Para nada si yo vengo de donde se fabrica todo esto, aunque por dentro estén pidiéndole a todos los santos que lo salven. También puedo decir que son muy sinceros y leales, si es que la otra persona es leal con ellos. Es decir, escorpión como veda, y va a dar la lealtad en la medida que la reciba. Los escorpiones, muchas personas tienen la idea de que son malos, pero no. Son personas realmente generosas, son compasivos, son inteligentes, son muy protectores con su familia y con la gente que aman. Creo que de los signos de agua, escorpión viene a ser algo así como el superhéroe de estos tres signos. Y lo digo porque con frecuencia se meten en problemas por andar defendiendo personas que ni siquiera conocen y otras ocasiones personas que les pagan super mal. Pero escorpión nunca está esperando absolutamente nada de la otra persona. Y si no lo creen mis ángeles, la persona que me ayudó a mí ahora que estuve enferma, que se me facilitara todo, porque ya vieron que andaba con muchos problemas. Yo no la conozco, no sé quiénes son ni mucho menos, pero esta persona es del signo de escorpión. Y es una persona, mis ángeles, que por ahí me manda un mensajito para preguntarme cómo estoy, fin. No me pide nada, no me ocupa absolutamente para nada. Me ayudó simple y sencillamente porque quiso ayudarme, porque ni siquiera me conocía. Esa es la catadura de un escorpión positivo, por supuesto, porque también los hay algunos que son bastante negativos. Pero escorpión, créanme que son bastante compasivos y bastante generosos cuando tienen y pueden ayudar, por supuesto. Son muy tenaces cuando quieren algo, cuando se les mete algo en la cabeza, no hay quien se lo saque. Porque déjenme decirles que son un poquito obsesivos. Además de que como buenos signos de agua, pues ellos también van a todo o nada. Y por supuesto, mis ángelitos, como en todo, va a haber quien diga que son buenos y va a haber también quien diga que son malos. Ahora sí que hay que ver cómo les fue en la feria, qué les hicieron y qué sería lo que pasaría para que un escorpión se comporte de mala manera. Pero eso sí, mis ángeles, como ya lo he comentado en otras ocasiones, lo que nadie puede negar es que un escorpión es muy difícil de olvidar. Porque a los escorpiones, mis ángeles, o se les ama o se les odia, pero eso sí, no se les olvida. Pero estos intensos e inolvidables personajes, fíjense que también se enferman. Los escorpiones como signos de agua también van a tener problemas con el asunto de las emociones y de los sentimientos. Así que van a tener que cuidarse muchísimo, no solamente de las personas, también de las situaciones de las que se rodean. Y esto, mis angelitos, por salud mental y física. Porque fíjense que escorpión también tiende a ir de la mano con el asunto de lo físico y lo mental. Al igual que cáncer y que piscis, si todo va bien en su vida, ellos están muy bien de salud. Pero si las cosas van mal, si ellos están deprimidos, si no se sienten amados, si no se sienten queridos, automáticamente todo comienza a salir mal y ellos también se ponen mal de salud. Según el zodíaco, la parte que le toca a la gente de escorpión es la de los genitales. Así es de que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que son infecciones venerias. Pueden ser estas un problema bastante pesadito si no se cuidan, mis ángeles. Porque esta yo creo que sería una de las cosas más frecuentes en los escorpiones. No necesariamente porque sean promiscuos o porque se metan con cualquier persona. No, no, no. Yo hago la aclaración que en ocasiones, incluso por la ropa interior, que le quede algo de jabón, sobre todo en los caballeros, sufren irritaciones y ese tipo de cosas. En el caso de las mujeres, esto es tan delicado que incluso una ropa interior del material incorrecto o un pantalón demasiado ajustado, también genera este tipo de situaciones. Así que aclaro, para este tipo de cosas no necesariamente son los puros escorpiones. Yo creo que los tiene todo el mundo, pero es un poquito más frecuente en los escorpiones. Por otro lado está la colitis nerviosa. Esta es algo muy común en los escorpiones porque escorpión se enoja con mucha facilidad, se estresa y todo va al vientre de escorpión y en ocasiones la colitis puede llegar a ser muy dolorosa. Así que hay que cuidar nuestra dieta evitando los alimentos que nos aumentan el asunto de la colitis. Pero sobre todo, mis ángeles, para los signos de agua, lo mejor que pueden hacer para cuidar su salud es alejarse de los problemas y de personas complicadas. Esta es la mejor medicina que puede tener escorpión. Por otro lado, tanto los escorpiones como sus hermanos de agua retienen líquidos. Así es de que hay que evitar la sal. No está de más, mis ángeles, bajarle un poquito al consumo de sal. Porque aparte, también los escorpiones tienen el problema del sobrepeso. Y por supuesto que hay los escorpiones que son muy delgados, pero también los hay los que pues tienen ansiedad o de repente no se sienten queridos o están tristes y les da por comer galletitas. Son muchos los escorpiones que curan la ansiedad con comida chatarra. Y no, no los estoy regañando. Yo estoy también en este círculo de los comedores de galletas. Yo me preocupo y también voy directa a comer galletitas. Y tengo varias pues conocidas de escorpión. Porque las tres amiguitas que tenía escorpionas, pues lamentablemente el virus también ya me hizo el favor de dejarme sola. Y ellas también tenían el mismo problema con el asunto de la comida. Preocupaciones, nervios, ansiedad inmediatamente a la cocina. Esto es un problema muy común en los escorpiones. Y pues no estaría de más cuidar un poquito esa dieta para evitar los problemas que nos da la obesidad a muchos escorpiones. Sobre todo mis ángeles, ahorita con el asunto del virus, entre más peso tengamos, tenemos menos posibilidades de sobrevivir. Si es que nos da muy duro. Yo no sé sinceramente cómo fue que la libré porque también estoy bastante pesadita. Pero pues gracias a mi angelita y a su hermanito y por ahí a Dios que yo creo que ha de haber dicho no, esta gordita todavía hace falta. Por aquí me quedé. Pero yo también entro entre estos escorpiones, mis ángeles. Así es de que hay que cuidar la dieta. ¿Qué es lo que nos comemos? Alejarnos de lo que nos genera ansiedad y tensión para evitar estar ansiosos. Digo, no está de más. Por otro lado, la inactividad también le pega muy duro a los escorpiones, mis ángeles. Los escorpiones si no tienen nada que hacer, pues les da por ver sus series, sus películas, por aventarse en el sofá, descansar. Muy merecidos ciertamente porque cuando un escorpión trabaja, trabaja. Pero hay que tratar de mantenernos activos de mente y de cuerpo para no tener pensamientos obsesivos. Sí, sí, mis ángeles, por ahí los escorpiones son muy dados a que cuando no tienen nada que hacer, se ponen a pensar en cosas del pasado, en lo que les hicieron, en lo que les dijeron. Y esto de alguna manera, pues también nos causa daño. No debemos olvidar, mis angelitos, que el odiar no daña a la persona que no queremos o la que nos hizo daño. El odiar nos hace daño a nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que sufrimos cada que nos acordamos del daño que se nos infringió. Y esas personas a las que nosotros odiamos, en ocasiones, mis ángeles, ni enteradas están. Siguen con su vida, felices de la vida y ni se acuerdan de nosotros. Así que hay que tratar de estar muy ocupados para evitar pensamientos negativos. O bien hagan lo que hace la abuela, mis ángeles, el teléfono de inmediato, hablarle alguna amistad que nos ponga de buenas, alguna persona que nos haga reír. Y miren, se nos olvidan rápido las cositas que traigamos en la mente. Por otro lado, los riñones son otro de los talones de Aquiles, de los escorpiones. También les dan muchos problemas, sobre todo a los que pasan demasiado tiempo sentados. Así es de que hay que mantener un buen consumo de agua, evitar el sedentarismo. Sobre todo si trabajamos mucho tiempo sentados, la gente que está en las oficinas, por ejemplo, que está atrás de un escritorio. Hay que tratar de levantarnos cada determinado tiempo, subir y bajar escaleras, o irnos caminando a comer sin auto. No sé, buscar la manera de hacer, aunque sea poquito ejercicio. Yo les digo, mis ángeles, porque habemos algunas personas que por temporadas, para todo utilizamos el auto, aunque el lugar al que vamos a ir no está tan lejos. No sé, si vamos a caminar unas 10 cuadras, decimos, ¡ay no, me voy en el coche! ¿Y qué pasa si nosotros agarramos la de caminar en lugar de subirnos al auto? Pues vamos a estar mucho más sanos. Acuérdense, mis ángeles, que caminar nos resulta más baratito y sano para nosotros. Así que debemos de tratar. La idea es estar en movimiento, mis ángelitos, para evitar que después en los riñones se nos acumule todo lo malo, porque como no hay movimiento, pues acuérdense que lo que no se usa se atrofia. Por otro lado, el insomnio. Escorpión también es un poquito obsesivo con sus cosas, así que si tiene problemas o un pariente se metió en algún lío o alguno de sus amigos, no duermen pensando en el problema. El resultado, pues están irritables al siguiente día y respondiendo a la menor provocación a la defensiva. Escorpión debe dormir lo más que pueda, también tienen que descansar y alejarse de los temas complicados sobre todo. Creanme, escorpioncitos, que si dejamos que las cosas fluyan, sin dejar de buscar las soluciones, por supuesto, pero sin obsesionarnos, dejando que las cosas vayan a su ritmo y nosotros también. También, créanme que los resultados son mucho mejores, porque si nos preocupamos demasiado, si estamos todo el tiempo pensando, ay, no es que qué voy a hacer y es que cómo voy a resolver tal cosa, y ahí estábamos toda la noche dándole vueltas y vueltas y vueltas, les recuerdo que en la noche no podemos hacer absolutamente nada. Y si bien es cierto que igual van a encontrar las soluciones, porque escorpión es así, siempre encuentra las soluciones, pues el proceso sí va a ser mucho más complicado. Hay que dejar que las cosas fluyan, escorpión, no teme obsesiones, en las noches trata de dormir. Así que tranquilos, zen, que todo se arregle. Otro problemita que presentan muchos escorpiones es la infertilidad. Hay muchos escorpiones que tienen problemas para embarazarse, hay otro montón de escorpiones que de repente, pues simple y sencillamente deciden no tener familia y cuando la quieren tener ya se les complica bastante. Así es de que también aquí los escorpiones van a tener que cuidar mucho el asunto de los anticonceptivos y los van a tomar. Traten por favor de ir a que se los recete un ginecólogo para que se aseguren de que el día que quieran embarazarse, pues no vaya a resultar que no pueden tener bebés. Las mujeres de escorpión generalmente tienen problemas también con los ovarios. No es raro que cada mes tengan tremendos cólicos, precisamente por esto. Y bueno, en el caso de los hombres, la próstata, eso es algo que hay que estarse checando con mucha regularidad, porque la mayoría de los hombres de escorpión resultan con problemas de este tipo. Pero bueno, también mis ángeles, no se les olvide que hay que hacer algo de ejercicio. El ejercicio no solamente me los va a mantener hermosos y sanos, sino que también a nivel anímico me los va a mantener más felices, porque acuérdense que cuando hacemos ejercicio liberamos endorfinas y nos mejora enormemente nuestro estado de ánimo. Las endorfinas, mis ángeles, nos ayudan a dormir mejor, nos reducen el estrés y hasta los malos pensamientos no los bloquean. Así que un poquito de ejercicio no estaría de más, mis ángeles, en la mañana, cuando nos levantamos, antes de meternos a bañar, antes de irnos a trabajar, por lo menos unos 15, 20 minutos, mientras que ven las noticias o escuchan alguna cosa y después, mis ángeles, a trabajar. Van a ver que se van a sentir muy bien, se van a sentir más activos y en cuestión de unos meses se van a ver muchísimo mejor. El preocuparnos menos también no les va a venir nada mal, mis ángeles. Yo sé que cuesta trabajo dejar de pensar en los problemas, el dejar de preocuparnos, pero hay que hacer el intento, mis ángelitos, porque fíjense que en estos tiempos de pandemia, creo que los escorpiones son los que se han visto más afectados. Así que para no estar en peligro de extinción, mis ángelitos, mejor nos cuidamos. ¿Cómo nos cuidamos? Pues alejándonos de las personas que no se cuidan, mis ángeles. No hay que quitarnos el cubrebocas cuando salimos o cuando vamos con algún amistad o lo que sea, siempre el cubrebocas y mejor nos cuidamos por si acaso. Yo ya pasé por eso, mis ángeles, y les puedo asegurar que es horrible. Así es de que mejor a cuidarnos mucho. Y bueno, ya por último, los escorpiones deben de consumir verduras y frutas más que grasas y carbohidratos. Acuérdense, mis ángelitos, del asunto de la colitis nerviosa. El panecito y las harinas, no saben, mis ángelitos, qué mal les va con eso. Hay que dejar un poquito las grasas y las harinas. Y vamos a tratar de comer un poquito más de verduras y de frutas. El tomar leche y productos lácteos, pero con medida, claro está. Les ayuda bastante también con el asunto de los huesos, porque al igual que cáncer y que piscis, pues el asunto de los huesos, mis ángeles, hay que tenerlo muy en cuenta. El evitar las grasas y los alimentos chatarras que tanto les gustan a todas las personas, me incluyo, por supuesto, les va a ayudar muchísimo, mis ángeles, a que el hígado trabaje menos, porque también es algo que hay que cuidar los escorpiones. Y por supuesto, mis ángelitos, hay que cuidar esos riñones. Así que ya saben, hay que evitar estresarnos de más. Digo, son hermosos, son inteligentes, son muy agradables cuando quieren, claro está. Pero de mal humor, mis ángeles, de mal humor no lucen los escorpiones como deberían. Así que hay que descansar muy bien en las noches para que estén de muy buen humor. Por último, mis ángeles, no olviden los escorpiones, igual que sus hermanitos cáncer y piscis. Ustedes absorben la energía del lugar y de las personas. Así que si se pueden mantener alejados de personas depresivas, de lugares poco agradables, de personas negativas, mis ángeles, ya saben esas personas que siempre dicen cosas como No, pues es que todos nos vamos a morir, ¿para qué nos cuidamos? Ay, no, pues es que ¿para qué haces tal cosa? Si de tomos te va a ir mal. Esas personas que son incapaces de ver lo bueno en su vida y solamente se concentran en lo malo, de lejos, mis ángeles, de lejos. Hay que cuidarse muchísimo, mis ángelitos, hasta aquí me quedo yo con ustedes. Ya lo saben, colitis nerviosa, hay que evitar comer cositas que nos hacen daño. Los riñones, hay que evitar el sedentarismo, hay que tratar de levantarnos a caminar. Pero sobre todo vamos a tratar de estar súper positivos y de ser felices, mis ángeles. Ya saben, alejarnos de personas complicadas nos mejora enormemente la salud. Así que a cuidarnos mucho. Piscis. Piscis siempre amables, siempre cuidando que todo el mundo se sienta bien, cuidando que todo el mundo sea feliz, aunque ellos no estén tan cómodos ni sean tan felices, por supuesto si los tratamos bien. Piscis yo creo que es uno de esos signos que conectan perfecto casi con todo el mundo. Entienden muy bien eso de ponerse en los zapatos del otro y son maravillosos escuchando a los demás y, por supuesto, dando consejos. Entonces, ciertamente los signos de agua se llenan de grandeza, haciéndose más fuerte con cada problema que les llega. O bien, se pueden llenar de tristeza y hundirse en la depresión y la apatía. Y creo que de los tres signos de agua, Piscis sería el que tiene más cambios de humor y el que es más propenso a caer en depresión. Sobre todo si viven en ambientes hostiles o bien si están rodeados de gente agresiva o despectiva, porque Piscis, para poder desarrollarse, para estar bien, necesita mucho amor, necesita sentirse aceptado por parte de la gente que aman, para que ellos puedan verse tal cual son. Piscis es uno de esos signos que brillan, que tienen mucha paz dentro de ellos y que son capaces de transmitirla a los demás. Además, lamentablemente no siempre lo saben, porque cuando están rodeados de personas poco agradables, pues entonces ellos lo que van a comenzar a hacer es tratar de agradar, buscar la aceptación, porque ellos no son suficientes, porque todos los días les dicen que son tontos, o porque todos los días les dicen que son feos, etcétera, etcétera. Pues entonces Piscis lo que va a optar por hacer es buscar complacer a otros, dejando sus deseos siempre para después. Y esto, por supuesto, los puede llevar a ser muy infelices en su vida. Pero cuando un Piscis decide valorarse, cuando la gente de Piscis deciden valorar las maravillosas personas que son, dejan de ver sólo el bienestar de los demás y comienzan a ver también el propio. Y es aquí justamente donde un Piscis crece y es capaz de dar mucho. Bueno, ¿qué quieren, mis ángeles? Yo aquí ya se los he dicho muchas veces, no podemos dar lo que no tenemos. Y Piscis, mis ángeles, es un signo que tiene mucho amor para dar, pero si no lo recibe, ¿cómo carambas va a poder darle amor a nadie? Y fíjense, mis ángeles, que es muy triste que hay muchas personas de Piscis que de repente deciden dejar sus deseos en segundo término y se dedican ellos a darle mucho amor y seguridad a la gente que los rodea, pero ellos simple y sencillamente van a vivir tristes e insatisfechos. ¿Por qué? Porque no están recibiendo lo que ellos dan. Y esto es una pena porque muchos Piscis de repente se nos vuelven tímidos por temor a ser lastimados y se alejan del mundo y también de las personas. ¿Y con esto qué pasa? Pues el mundo se pierde de personas increíbles que pueden ver a través de nosotros. Piscis, mis ángelitos, creo que de los tres signos de agua es el que más puede sentir a los demás. Muchos médicos, psicólogos y personas que se dedican a la salud o bien a terapias alternativas, fíjense que son Piscis, porque ellos tienen el don de la sanación y muchas veces ni siquiera saben que lo tienen. Pero ese don de la sanación que tiene la gente de Piscis sí son capaces de transmitirlos a los demás. Muchas veces a través de tocarlos, otras veces a través de la palabra, pero de que tienen el don, lo tienen. La gente de Piscis no son metalizados, aunque, pues como a todo el mundo, pues también les gustan las cosas hermosas. Ellos, fíjense que tratan de adaptarse a la situación que tengan. Si tienen dinero, gastan. Si no tienen dinero, pues ni modo, no gastan, se la llevan tranquilos. No son personas que vivan todos los días llorando porque necesitan tener determinados lujos. Ellos sencillamente se adaptan. Son personas muy sensibles, son comprensivos, son muy altruistas y deben tener mucho cuidado con esto porque ese desapego a los bienes materiales muchas veces los lleva a que se aprovechen de ellos. De los tres signos de agua, yo creo que este es el más sensible. Ellos son sutiles como, imagínense una tela de seda, mis ángeles. A ellos no les gusta lastimar a nadie y se ponen esos guantecitos cada que van a decir algo, cada que se van a acercar a alguien. Ellos tienen un trato muy bonito con los demás y el día que llegan a ser groseros o a lastimar a alguna persona es porque realmente se siente el malo, me los hicieron enojar. Aunque, desde luego, estos seres maravillosos y sensibles también se enferman. Al igual que sus hermanitos, cáncer y escorpión, ellos también tienen que cuidar mucho de quien se rodean y alejarse de situaciones y personas conflictivas, dañinas. ¿Por qué? Porque esto de verdad a la gente de Pisces me les hace muchísimo daño. No solamente los estresa, los pone tristes y lo malo de esto es que la cuenta la pagan en lo físico. ¿Por qué? Porque se enferman. Tienen noches en las que no duermen y sufren diferentes problemas de salud. ¿Por qué? Porque Pisces, cuando se enferma, se enferma. Sí, señoras, tenesos, son generosos. Y me refiero a que no es simplemente que se restrien, es que caen en cama. Generalmente son personas sanas, pero el día que se enferman, créanme que no se andan ahí con pequeñeces. Pisces, según el zodiaco, gobierna los pies. Pero yo aquí agregaría también todo lo que son sus piernas. Creo que los más afectados, por supuesto, son sus pies que tienden a hincharse. Y ya saben, tanto Pisces como escorpión y cáncer tienden a retener líquidos. Y a Pisces, donde más problemas le va a dar esto, es en tobillos y pies. Aunque, por supuesto, también la ansiedad y el estrés son su talón de Aquiles. Porque no olvidemos que son muy viscerales. De los tres signos de agua, este es el más sensible. Y a ellos les afecta todo lo que pasa a su alrededor. Al ser emocionales, pues ellos tienen constantes cambios de humor. Y la tristeza, muchas veces, los signos de agua la curan con comidita. Así que deben de tener mucho cuidado con eso. Porque también la gente de Pisces es de la que se consuela con galletitas y dulcecitos. Porque es que si lo hicieron sufrir, pues se tiene que abrazar con una rica galletita. Y es que, ¿qué quieren, mis ángeles? El ser buenas personas y emocionales, también me lo lleva a vivir lo que les pasa a los demás, ¿eh? Así que si me les cuentan de una enfermedad, después ellos se preguntan si ellos no tendrán esa enfermedad. Y comienzan hasta con síntomas cuando son muy nerviosos. Y por supuesto que cuando están enfermitos, a ellos les encantan los mimos, las caricias, los chiqueos. Así sea que tengan un pequeño catarro, ellos se dejan querer y se dejan consentir. Porque aunque no lo crean, Pisces, cuando está enfermo, realmente siente que se muere, ¿eh? No les gusta estar enfermos precisamente porque inconscientemente ellos mismos tienden a exagerar las molestias. Ya que se sienten bien, ellos solitos dicen ¡Ay, caray! Creo que sí exageré un poquito, no era para tanto. ¡Ay, pero qué lindo que me consintieran! Y bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? La gente de Pisces, cuando están enfermos, son como niños pequeños. Pero no hay que engañarnos, ¿eh? Eso es solo mientras están enfermitos y necesitan los mimos. Después ya regresan a la normalidad. Y bueno, como les da terror enfermarse, pues deben de ser muy cuidadosos con lo que comen. La dieta para Pisces es de verdad muy importante. Pero no digo que sea fácil. También cuando estamos muy ansiosos, pues los signos de agua nos apapachamos y si lo que tenemos a la vista es comida, pues ni hablar. Pero hay que cuidar eso, Pisces, por salud. Por otro lado, la piel y el cabello de Pisces pagan por el estrés, la ansiedad y la mala alimentación que puedas tener. Para Pisces es muy difícil ocultar si están tristes o si tienen problemas porque inmediatamente la piel y el cabello se les opaca. Y yo sé que en este momento ya algunas de las mujeres y de los hombres que me están escuchando están diciendo, ¡ay, caray! Entonces no es el champú, algo no anda bien conmigo. Y sí, mis angelitos, el cabello y la piel de un Pisces no engaña. Si tienen problemas, de verdad que lo proyectan porque tanto la piel como el cabello, de verdad, mis ángeles, que es el primero que paga las consecuencias. En cambio, cuando están bien, cuando se sienten felices, se ven resplandecientes y el cabello hermoso y brillante. Y bueno, también es muy fácil, mis ángeles, que de repente tengan reacciones alérgicas. Esas que de repente me lo llenan de salpullido y que no son otra cosa más que reacciones nerviosas. Así que si no quieren traer ronchitas en la piel, hay que tratar, mis ángeles, de mantener las emociones a raya y no permitir que nadie nos saque de control. ¿Por qué? Porque Pisces tiene constantes cambios de humor y no es que los quieran tener y mucho menos que los puedan controlar. ¿Qué quieren, mis ángeles? Ustedes son los más sensibles y no les queda más que tratar de controlar, mis ángeles. Ya no les digo de controlar esos cambios de humor que tienen. Y esto es muchas veces porque al ser los más sensibles y los que pueden sentir más a las personas, pues ustedes logran sentir en ocasiones la intención que lleva una palabra o una mirada y muchas veces las personas que están a su alrededor les dicen ¡Ay, caramba! ¿Pero por qué te enojaste si no dijo nada o si no te hizo absolutamente nada? Pues no, porque esas personas no se dieron cuenta de lo que Pisces sí se dio cuenta por lo que les estoy diciendo, que ustedes son capaces de detectar la intención que lleva una mirada o una palabra y esa capacidad pues no la tiene cualquier persona. Porque a Pisces la mirada de una persona prácticamente le dice qué es lo que está pensando esa persona y por supuesto cuando esto es negativo, Pisces va a reaccionar y el precio de estas reacciones son el estrés. Que después, si ellos no dicen nada, pues esto de callarse porque no quieren discutir o porque simple y sencillamente no quieren hacer un problema muy grande, eso se les transforma en ansiedad y aquí es donde comienzan los problemas para Pisces. Por eso repito siempre que es muy importante cuidar de qué personas y de qué situaciones se van a rodear los signos de agua. También yo creo que el dormir bien le hace mucho bien a Pisces. La mayoría son muy metódicos en ese asunto de dormir, pero no en el comer sano. Y aquí sí la recomendación es que aprendan a comer sano. El consumir un poquito más de verduras como acelgas, lechugas, espinacas, carnes blancas como el pollo, como el pescado, frutos secos. Por supuesto, si no eres alérgico a las nueces, ¿eh? Porque si eres alérgico a las nueces, no, no me hagas caso. Y bueno, por supuesto, incluir los cereales, pan integral, así como sus dos buenos litros de agua natural todos los días, les van a ayudar a mantenerse muy fuertes, mis ángeles. Y nunca está de más, como les recomiendo yo a todos que acudan con su médico, para que les den un buen complemento vitamínico. Y esto se los digo porque el sistema inmunológico de Pisces no es tan fuerte. Así que no son raras las fiebres, los resfriados. Y esto yo pienso que son más bien un escape que tiene Pisces a todo lo que absorbe de las personas. Pisces debe de mantenerse alejado de las adicciones, ya sean de café, de vino, de analgésicos, o de cualquier otra cosa que sepan ellos que no es del todo sana, que son cosas adictivas, ya que deben mantener limpio su organismo, libre de excitantes para que puedan funcionar. Y sobre todo para que esa capacidad que tienen de sanar se mantenga activa. Por ahí creo que fue cuando hablamos del Reiki, que les decía yo que cuando queremos que salga algo bueno de nosotros, pues nos cuidamos. Porque esa energía que pasa a través de nosotros es como si pasara por una tubería. Y si traemos muchos problemas, pues imagínense qué es lo que estamos transmitiendo. Pero el problema de Pisces no es tanto lo que transmite, es lo que absorbe de otras personas. Aquí ya hemos hablado mucho de eso, creo que lo comentaba en el intro de los signos de agua. Lamentablemente, mis ángeles, los tres signos de agua tienden a absorber las emociones de otras personas como una esponja. Y de los tres, el que más va a tener problemas con esto va a ser Pisces, justamente. ¿Por qué? Porque tienen, pues digamos que más cercanía con las personas, hablan más con las personas, se sienten muy bien en compañía de otras personas. Y muchas veces cuando ven a alguien triste o con problemas, inmediatamente sienten la necesidad de platicar, de hablar, de confortar. Y a ustedes también se les queda pegado parte de eso que traen estas personas. Por eso no es bueno ese asunto de las adicciones, mis angelitos. Entre más limpio esté su organismo, tienen más posibilidades de que, aunque se les pegue algo de estas personas con las que tratan, no tengan ustedes ni resfriados, ni fiebres, etc. Créanme, mis angelitos, que mantenerse alejados de personas y situaciones negativas, de verdad, que puede hacer una gran diferencia en su vida y en su salud física. Ciertamente, Pisces tiene una gran necesidad de sentirse aceptado y abrazado por la gente que ama. Y esto, por supuesto, que los va a fortalecer bastante. Pero alejarse de personas negativas también me los va a fortalecer bastante, mis angelitos. Como se sobreaviso, no hay engaño. Y saben qué, mis ángeles, creo yo que el mejor regalo que se puede dar una persona de Pisces es comprarse una maquinita de esas que les da el masaje en los pies. Ya saben, se llenan de agua, mete uno los piecitos ahí y súper sabroso nos da el masaje en los pies, nos relajan. Y esto hace que ustedes se sientan muy, pero muy bien. Por supuesto que si no hay la maquinita, pues también pueden pedirle a sus parejas que les dé un masaje en los pies. Porque en nuestros pies tenemos un montón de terminaciones nerviosas. Y como Pisces lo absorbe todo, como ya lo platicamos, un buen masajito. No, mis ángeles, para ustedes es el cielo. Y no olvidemos tampoco el asunto de que quitarse los zapatos y caminar sobre arena mojada, sobre pasto mojado, también les hace muchísimo bien. ¿Por qué? Porque se descargan en la tierra o en el pasto o en la arena de toda la energía negativa que puedan traer acumulada. Pero bueno, mis angelitos de Pisces, hasta aquí me quedo con ustedes. Acuérdense, mis ángeles, que hay que cuidarnos. Pisces no es que se enferme, más bien la gente me los enferma. Así que aléjense de la gente que me los hace enojar o que tienen el don de hacerme los que se sientan incómodos porque me los critican, me los señalan. Esa gente que se la pasa viéndoles nada más los defectos de lejos, mis ángeles. En realidad yo creo que Pisces son uno de los signos más tranquilos del Zodíaco. Son uno de esos signos hermosos que de verdad tienen mucha paz para darnos a los que somos más acelerados. Así que a cuidarse. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con este video de que se enferman los signos de agua. Espero de verdad que les agradó el video, que se divirtieron y que me regalaron algunas sonrisas. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Y bueno, mis angelitos, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por acompañarme. Mil gracias. Mil gracias.